Bien, seguimos conociendo las distintas propuestas que nos vamos a encontrar en las próximas elecciones. Y hoy nos visita Susana Rueda, quien es actualmente concejala y busca renovar su banca con la lista Acuerdo Progresista. ¿Cómo va, Susana? Gracias por venir. ¿Cómo estás? Por favor, un placer. Bueno, Susana, comenzamos por el principio. ¿Cuáles son las principales causas que te impulsaron a buscar la renovación de la banca? Básicamente, bueno, hay gente que me pregunta, ¿no vas a volver a la tele? Y en realidad, nosotros hace tres años y medio asumimos este desafío y en un contexto muy difícil, porque justo empezó la pandemia y todos los indicadores bajaron aún más la pobreza. Y encima, bueno, cambió el gobierno provincial también. Entonces, nosotros notamos una enorme desprotección del Estado en los barrios, como que el Estado se retiró de los barrios. Bueno, hizo falta una asistencia alimentaria inmediata. Entonces, bueno, respondíamos ahí sobre la emergencia como podíamos, hasta que la organización se hizo aceitada entre provincia y municipio. Y fue muy duro y esto hizo retroceder, bueno, retroceder en todos los países del mundo, diez años, según dice el OMS. Entonces, estamos en una situación, sumado a eso, al tema de la inseguridad, que está directamente vinculado, la desigualdad. Mientras haya estos niveles de desigualdad, la inseguridad va a persistir. Y, bueno, el compromiso es muy fuerte. Nosotros tenemos mucha relación con organizaciones sociales que trabajaron intensamente en los territorios durante los tres años y medio en que yo soy concejal, y antes también, que evitaron estallidos sociales a partir de la distribución alimentaria. Entonces, es muy, cuando vos vas a los barrios y te dicen, por favor, no te vayas, por favor, te necesitamos ahí, necesitamos respuestas, necesitamos cercanía, porque no todos se acercan y transitan los territorios que están muy complejos, ¿no? A veces, yo lo decía el otro día en otro medio, uno siente que va a la guerra con un escarbadiente, porque es tanta la necesidad, y, bueno, pero escuchar a la gente, estar cerca, es una garantía de que las cosas pueden cambiar. El objetivo es construir políticas públicas de abajo hacia arriba, ese es nuestro objetivo. Entonces, cuando vamos a los barrios, escuchamos mucho, y a partir de ahí, articulamos respuestas, lo que podemos desde el ámbito legislativo, ¿no? Eso es lo que me impulsa a seguir, que es, bueno, la necesidad de la gente y la cercanía con la gente. En cuanto al ámbito legislativo, la experiencia como concejala, ¿te mostró que era lo que preveías, esa experiencia del consejo, del funcionamiento del consejo, era lo que preveías, o encontraste algo distinto? Yo, sí, encontré lo que preveía. Imagínate que yo hace 30 años que ejerzo la profesión en esta ciudad, así que conozco a muchos de los concejales, los he entrevistado un montón de veces. Entonces, a mí me hace mucho ruido el tema de la rosca política, de la mezquindad política, pero bueno, son las reglas del juego y hay que lidiar con eso. A veces, esa mezquindad hasta violenta el sentido común, que es un poco lo que me hace mucho ruido, pero bueno, son las reglas del juego y hay que transitar en eso. ¿Cómo sería eso de violentar el sentido común? Y que viste por ahí, porque se le ocurrió a otro el proyecto, lo tironeamos, no lo sacamos, o lo sacamos más tarde, o le ponemos obstáculos, es una tontería. A ver, estamos en una situación muy compleja, la división política actual violenta el sentido común, las grietas violentan el sentido común, la falta de políticas estratégicas consensuadas violentan el sentido común, porque en este caso, todo el mundo dice, pónganse de acuerdo, no se peleen más, porque nosotros necesitamos soluciones consensuadas. Fíjate que hace tres años y medio que asumió el actual gobierno provincial, los índices de violencia y de inseguridad aumentaron muchísimo, es decir, en lugar de evolucionar, de sentirnos mejor, nos sentimos cada vez peor. Entonces, en ese contexto, hacía falta un consenso, hacía falta una convocatoria a todas las fuerzas políticas. Nosotros lo venimos pidiendo, hace un montón que venimos pidiendo convocatoria a una junta de seguridad ampliada, dispositivos multiagenciales en los barrios, como había antes, que habían bajado los niveles de violencia. Bueno, no fuimos escuchados. Y ahora el gobernador está convocando a los partidos políticos. Se convoca a los partidos políticos tarde y mal. Entonces, eso violenta el sentido común, porque parece una cuestión muy descabellada. Bueno, todo eso, la mezquindad política, la demora en responder y en buscar soluciones consensuadas violenta el sentido común. Bien, quiero pasar a tierra a dos de las cosas que nombraste recién respecto al ámbito de seguridad, como son los operativos multiagenciales. ¿Cómo serían estos operativos multiagenciales? Y otra cosa que nombraste es la junta de seguridad. Te escuché decir que estaría bueno que estén presentes los medios de comunicación en esa junta. Me gustaría que lo amplíes. Bien, por un lado, los dispositivos multiagenciales fueron creados en el gobierno progresista, después, durante el gobierno de Lifchis, concretamente, porque los otros planes, el Abre, el Nueva Oportunidad y el Vuelvo a Estudiar, fueron convocados después del pico de inseguridad del 2014, durante el gobierno de Bonfati. Después, Lifchis articula estos dispositivos multiagenciales que, como su palabra lo indica, participan distintos estamentos del Estado. Participa el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación, del Ministerio de Desarrollo Social, del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Seguridad, y participa el MPA también, y participa la Municipalidad de Rosario. Es decir, hay una conjunción de fuerzas del Estado unidas y articuladas para desplegar recursos humanos en el territorio. El Ministerio es una de las cosas fundamentales, que es la policía comunitaria, que era la policía que caminaba los barrios, que generaba una relación con la gente, y esto genera confianza con la gente. Había bajado, por ejemplo, en Ludueña, en los últimos ocho meses desde el 2019 no hubo un muerto. Esto lo dicen los vecinos, no hubo un muerto. Y bueno, después ya sabemos lo que es Ludueña y Empalme, son los territorios más violentos. O sea, funcionó. El Nueva Oportunidad funcionó, con un 45% de descenso en los niveles de muertos, de homicidios en jóvenes entre 15 y 30 años. Bueno, esos dispositivos fueron desarmados, no funcionaron durante la pandemia y recién se pusieron en práctica el año pasado. Hace poco hablé con algunos jueces y me dicen que no funciona de la misma manera, que son todos articulados por el Poder Ejecutivo Provincial, no están articulados ni con la Municipalidad, ni con el MPA, el Ministerio Público de la Acusación, que es judicial. Entonces no funciona de la misma manera. Antes había un desembaro. Esto se resuelve con presupuesto, con muchos recursos humanos desplegados en el territorio. Nacionales, ah, me faltó decir también las fuerzas nacionales. Nacionales, provinciales y municipales. Pero básicamente abarcando desde la represión, que es con la fuerza de seguridad, y la contención social. Vos fíjate que nosotros tenemos, a mí me preocupa mucho el tema de las infancias y adolescencias. En el año 2014, que fue el pico, como decíamos, hubo 35 menores de 18 años muertos. Se aplicaron un montón de dispositivos y de programas, y esto hizo que en el 2019, el Frente Progresista cerrar el año con 14 víctimas fatales, menores de 18 años, estoy hablando. Bueno, ahora tenemos, entre 2022 y 2023, tenemos 43 muertos menores de 18 años, y 55 menores baleados. O sea, no hay una contención. Vos fíjate, hay en ese rango etario, hay víctimas absolutamente inescentes, y hay víctimas en contexto de criminalidad. Mientras no haya una política del Estado para contener a los niños y a los adolescentes, nadie va a estar seguro en esta ciudad. Nadie va a estar seguro. No vamos a tener seguridad mientras no haya políticas desplegadas en el territorio de contención con la desigualdad, porque hay niños que no tienen recursos, no tienen salida, y ese es un caldo muy fértil para el narcotráfico. Te he preguntado también por la presencia de los medios de comunicación en la Junta de Seguridad. Los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque nosotros notamos, bueno, vos fíjate, lo pedimos acá en la provincia de Santa Fe, pero en todo el país, vos fíjate, cuando nosotros teníamos los picos de violencia, que hubo un despliegue de candidatos de Buenos Aires que vinieron acá con chalecos antibalas, una cosa lamentable y dolorosa. Y también el otro día se supo que, a partir de lo que decía el mismo ministro de Seguridad, se lo comentaba a algunos referentes, que aparentemente, como los atentados se planean, las balaceras se planean desde la cárcel, los sicarios tienen puntaje extra, o cobran un poco más si su balacera sale en los medios de comunicación. O sea, debería haber un acuerdo para que no haya balaceras, perdón, para que no haya difusión, para que no se difundan los mensajes. Bueno, no sé, esto tiene que articularse desde el Ministerio de Seguridad con los medios de comunicación. Es decir, tiene una participación muy importante, porque es lo que llega a la gente. Lo sé como periodista, o sea, lo sé y sé que estoy convencida de que los directivos de los medios de comunicación estarían conformes, obviamente, y el sindicato de prensa también. Nuestro proyecto hablaba de eso, para que no haya ningún tipo de restricción a la libertad de expresión, pero sí un consenso de responsabilidad en la difusión de los hechos de inseguridad. Susana, respecto a su labor legislativa durante estos tres años y medio ya, en el sistema de expedientes del Consejo, cuando uno ingresa a su nombre, figuran hasta el día de hoy 426 proyectos con su nombre, de los cuales 41 son de ordenanza. Gracias, porque yo no retengo las cifras y no tenía la menor idea de esos números. Hay dos o tres aprobados y dos o tres desaprobados, o que no lograron un tratamiento, que resuman el ideario o el trabajo de Susana Rueda en el Consejo. Mirá, hay uno que para mí fue muy importante, que fue uno de los primeros que presenté, una ordenanza que tiene que ver con dispositivos de cuidado y capacitación para madres solteras. Fíjate que UNICEF dio una cifra hace poco escalofriante, que de cada tres niños en Argentina, dos son pobres, niños o niñas, dos son pobres. Y la mayoría de los pobres están en hogares monoparentales. Eso se profundiza cuando los hogares monoparentales tienen fatura femenina. Es decir, estamos hablando de mujeres solas que crían a sus niños y niñas solas. Esto es un dato de la realidad durísimo y creo que en ese lugar está el núcleo duro de la pobreza. Entonces nosotros cuando vimos esa realidad, presentamos un proyecto para que, articulados con las organizaciones sociales territoriales, en las que las mamás solteras confían muchísimo, porque son las doñas que le dan de comer a los chicos y chicos cuando están en la pandemia, o cuando los merenderos que le dan apoyo escolar. Bueno, en esos lugares debería haber centros de cuidado para niños entre 45 días y 4 años, es decir, antes del ingreso escolar. Centros de capacitación, capacitación para las organizaciones sociales y, perdón, centros de cuidado capacitando a las organizaciones sociales y con participación de la Secretaría de Salud Pública para la nutrición de los chicos, para un control de nutrición, de vacunación, de salud y demás. Y centros de capacitación muy cerquita para las mamás, para que mientras los chicos están ahí bien cuidados, las mamás puedan terminar la secundaria o la primaria, es decir, con implementación de dispositivos como el Volver a Estudiar y capacitación en oficios o en lo que ellas quieran para poder transformarse en un futuro en sujetos productivos. Porque no alcanzan los planes sociales, con los aumentos que han tenido los precios de los alimentos, no alcanzan. Y porque esas mujeres merecen un proyecto, merecen un proyecto de vida y sus niños merecen estar bien cuidados. Bueno, eso salió aprobado solo como una prueba piloto, que todavía no se implementó. Para mí eso es fundamental. Hace falta un enorme presupuesto, yo lo tengo claro, pero es inversión a futuro. Por eso te decía que me preocupan mucho los niños y las niñas, mientras no haya contención social, todos estamos en peligro. El otro día estuvo Fernanda Chigliani acá y dijo que la actual composición del Consejo es la peor desde la vuelta a la democracia. ¿Coincidís? No, en absoluto. La concejala es más joven que yo y no tiene memoria, porque nosotros tuvimos en el Consejo Municipal casos de corrupción resonantes, como fue el caso Fibra, que al Circo Vostok, casos donde había concejales corruptos que terminaron en algunos casos con prisión preventiva y en algunos casos encarcelados. Este es un consejo plural, diverso, participativo, con una gran participación de mujeres, sobre todo. Y hay algunos, mirá, uno de los discursos iniciales de la concejala que vos nombrabas era porque yo vengo de la política y hay algunos que no vienen, y claro, no, si todos venimos de la militancia política y no viene nadie que haya trabajado en otras profesiones, como en el caso mío, o farmacéuticos o médicos que lleguen al Consejo Municipal, no tenemos visiones diferentes de la realidad. Es decir, es importante que haya profesiones diferentes y visiones diferentes. Porque esa es la única forma en que podemos convertirnos en lo que somos, representantes de la gente. Con el criterio de la gente, con la visión ampliada. Fíjate, yo formé una lista donde hay un veterano de guerra, un excombatiente de Malvinas, un exsoldado combatiente de Malvinas, trabajadoras de territorio, gente que trabaja en los territorios, gente que, arquitectos que han trabajado en la construcción de viviendas populares, un joven chino, que es el presidente de la juventud socialista, pero que trabajó muchísimo con los jóvenes en los territorios, gente que trabaja, presidentes de clubes, por ejemplo, que trabajan en cercanía con los pibes también, no son licenciados en ciencia política, no son abogados, pero si solamente hubiera licenciados en ciencia política de abogados del Consejo, sería muy limitado. ¿No es el peor de la Vuelta a la Democracia? ¿Pero estuvo a la altura de esta emergencia que vivimos en los últimos años? Mirá, yo no puedo hablar de los demás, no me gusta hablar de los demás, yo te puedo decir que yo, desde que asumí, primero que soy licenciada en Comunicación Social, ejercí el periodismo, estuve en contacto con la gente muchísimo tiempo, entre otros con los mismos políticos, con sacerdotes, con personas que trabajan y con médicos que ejercen distintas profesiones, pero además, hace tres años y medio me estoy capacitando, hice diplomatura sobre movilidad sustentable, diplomatura sobre seguridad vial, es decir, todos necesitamos capacitarnos, aún los licenciados en ciencia política, para tener claro que a veces lo que dicen los libros no es lo mismo de lo que pasa en los territorios. Susana, nombrabas recién la lista que encabezás, se llama Acuerdo Progresista, pero curiosamente surge de un desacuerdo que hay al interior del Partido Socialista donde la línea identificada con Antonio Bonfatti no tuvo un acuerdo con la que representa Mónica Fein, Clara García y demás. ¿Cuáles fueron las razones de ese desacuerdo? En la falta de diálogo. Nosotros estábamos en diálogo cuando de golpe hubo una conferencia de prensa donde se anunció un enroque de candidaturas y bueno, se cortó el diálogo abruptamente con el sector del bonfatismo y bueno, nosotros a esa altura empezamos a trabajar en la construcción de la lista y tampoco aceptaron el lugar que habíamos articulado en la lista. Bueno, fue un tironeo ahí por lugares. Mirá, a mí me llama la atención todo esto porque en realidad yo creo que cuando hay crisis tan profundas como la que estamos viviendo, el acuerdo es indispensable y escuchar al otro es indispensable, escuchar al otro es indispensable y pensar que el otro o la otra tienen parte de la verdad. Por eso es importante dejar de lado los egos, dejar de lado a veces hasta por eso te decía que yo generé una lista plural y diversa donde no hay apellidos ilustres, digamos, acá no podemos pensar en el ADN cuando nosotros formamos una lista de diputados o de intendente o de gobernador y vice. Entonces, es importante abrir la cabeza y ser generosos y bajar los niveles de egocentrismo que a veces tenemos. Pero bueno, yo estoy convencida que después de estas elecciones vamos a estar todos juntos otra vez, estoy convencida que va a primar el sentido común y la apertura y la confianza hacia el otro porque eso es lo que necesitamos. Mayor diálogo porque el diálogo genera confianza y mientras estemos cerrados y encapsulados, yo creo que la política de garrafa, la política de termo nos ha hecho muchísimo daño y hay que transitar los territorios y como te decía, construir políticas desde abajo hacia arriba. La gente no quiere que nos peleemos mal. Yo desde el 2021 digo, después de la pandemia vamos a hacer un festival de listas, esto es obsceno, es una falta de respeto. Es decir, incluso nosotros vamos a hacer una campaña reaustera, pero vos ves el festival de afiches, es dolorosísimo eso porque bueno, qué sé yo. ¿No es tan discusión en el apoyo a la precandidatura de Enrique Esteves de parte de su lista o es algo que están debatiendo? no he hablado con Enrique Esteves, no nos hemos sentado a hablar de política, no me ha llamado ni nada por el estilo. Nosotros tenemos una lista de candidatos a concejales, tenemos una lista de candidatos a diputados, queremos construir volumen progresista desde la legislatura y tenemos a Miguel Capielo que quiere llegar al Senado Provincial. Queremos construir progresismo en las legislaturas para de esa manera tener mayor poder de presión sobre los departamentos ejecutivos. ¿Pero no van a bajar una cuestión lineal orgánica a la lista de vamos a apoyar a tal candidato o en estas pasas? No, nosotros somos socialistas, de hecho apoyamos a Mónica Fein como candidata a gobernadora, por lo menos en esta primaria, pero bueno, yo con Mónica tengo otra relación pero con Enrique no me he sentado a hablar. Y con Pablo, bueno, Pablo tenemos otro diálogo, tenemos otra vinculación y también, nosotros apoyamos al más progresista y al que esté más dispuesto a escuchar. ¿Cuál es el balance de la gestión de Pablo Jaquín? El balance no es bueno, no es positivo, esto la gente lo sabe, pero creo que no ha sido bueno el balance de ningún oficialismo en todo el país porque la pandemia acondicionó muchísimo el trabajo, por eso recién ahora, recién este año estamos sacando un poco la cabeza fuera del agua. Si vamos a decir, bueno, hay cosas que yo hubiera hecho distinto y quizás, pero en principio fue a remar en dulce de leche durante los dos años largos de la pandemia y bueno, qué sé yo, se hizo bastante dentro de lo que se pudo hacer, estamos en una crisis muy profunda con el transporte, con la movilidad, que es un derecho humano, con la seguridad también, que es complejo, es muy complejo desde el municipio hacerse cargo de la seguridad cuando vos no articulás o no tenés oídos, no tenés oídos en el poder ejecutivo provincial, que eso fue lo que pasó, digamos, fue muy difícil articular porque no, como te decía antes, no nos escuchan. Entonces, se trabajó mucho, yo desde el consejo presenté 10.000 proyectos, algunos, como vos veías, vieron la luz, otros no, otros a medias y tampoco hemos tenido un diálogo fluido como a mí me hubiera gustado con Pablo, lamentablemente. En la lista Acuerdo Progresista va a disputar la interna de Unidos para Cambiar Santa Fe, un frente que tiene sectores, bueno, provenientes del progresismo, pero también otros que son de centro, de centro-derecha. ¿Se puede ser progresista, haciendo un juego de palabras con el nombre de la lista, en un hipotético gobierno de Carolina Lozada y Federico Angelini en la gobernación de Santa Fe o de Charlie Cardoso en la intendencia? ¿Se puede seguir siendo progresista respaldando esos ejecutivos probables? Por eso vamos a internas, el objetivo es ganar y si no ganamos construimos un volumen progresista desde la legislatura. Para nosotros ha sido dolorosísimo estos cuatro años de peronismo en la provincia, ha sido dolorosísimo. En esta provincia, lamentablemente, en esta provincia el peronismo siempre fue de derecha, es decir, si se han tomado decisiones de derecha en esta provincia, ha sido siempre el peronismo, la privatización del Banco de Santa Fe, la restricción, bueno, recordamos Reutemann que bajó las jubilaciones un 13%, es decir, reducciones salariales, privatizaciones, Reutemann se fue anunciando la privatización de la EPE, falta, bueno, Miguel cerró su mandato con un ajuste automático con la famosa cláusula gatillo para los sueldos docentes y de todos los empleados públicos y lo primero que hizo Perotti cuando asumió lo derogó, es decir, si hay políticas de derecha en esta provincia siempre fueron implementadas por el peronismo y si hay políticas progresistas en esta provincia fueron implementadas por los gobiernos socialistas. Bueno, ahí estamos militando. Por último, Susana, te pregunto, ¿cómo imaginas lo que queda de esta campaña, de este tramito que queda hasta las elecciones primarias? Y muy difícil, muy duro, porque nosotros queremos ganar la interna y si no queremos sacar la mayor cantidad de votos posibles. Como te decía, cuanto más votos saque la lista que yo encabezo, más personas que integran mi lista van a tener posibilidad de entrar al Consejo Municipal y tenemos una lista maravillosa. Así que ojalá que saquemos la mayor cantidad de votos posibles para poder seguir construyendo y seguir apostando y aportando soluciones progresistas desde el Consejo Municipal y ojalá que Antonio Bonfatti gane en la legislatura provincial también para seguir apostando al progresismo y a la experiencia de un hombre que fue gobernador de la provincia de Santa Fe también aportando desde el legislativo provincial al ejecutivo provincial. Bueno, Susana, muchísimas gracias por tu tiempo y seguro a medida que avance el cronograma electoral nos volvemos a encontrar. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un gusto enorme haber estado aquí. Gracias. 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 Gracias por ver el video.